Como recuerdo a mi tío Cuando se fumaba un gallo Lo señalaba la gente Mi amor lo escondía en el baño Por ahí quedaba la bacha Luego aparecía en mi mano Escondidas de mi viejo Me ponía bien marihuana Me gustó No sé si fue bueno hacerlo Pero me gustó el contacto Me metí a la 420 No hice nada bueno y sano Ya que andaba entre las nubes Piloteando el aeroplano Aquella puta pobreza Que vivía con mis hermanos Me enfadó Por las calles de la tía Andaba todo jodido En carme catorce cuadros Me lo propuso un amigo No había ni pa' qué pensarlo Yo en un mes no había comido Y mi gente muerta de hambre Por allá por el ejido Se acabó Se acabó En Santa Ana recibieron Agilés de aquel pedido Me gustó La adrenalina Que te causa lo prohibido Saler a tirar putazos Fumar y escuchar corridos Te agarré sabor al globo También a salir herido Me gustó El muchacho de Tijuana Aquel que no vale un peso Ese mismo que su madre Nunca fue pa' darle un beso Que su padre chingadazo Recibió el beso de consejos Buenos o malos los quiero Porque gracias a mis viejos Aquí estoy En el ley y la naranja Este mercado mi marca Pura collarita de oro De la que utiliza el papa Te levanta, te nos guía Te acelera, te relaja Si andas abajo te sube Si andas arriba te baja Gol de Spoo 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 Gol de Spoo